Estamos preparados para que lleguen ambulancias en este mes. ¿Cómo avanza eso? Las ambulancias avanzan al ritmo muy grande. Este es uno de los temas que ya hemos cumplido en el sentido de que ya firmamos el contrato en el 28 de marzo. Las ambulancias están ya en etapa final en la línea de producción en España. Esperamos ya este mes que empiecen a embarcarse. La empresa nos ha ofrecido que empezarán a llegar a partir del 15 de septiembre, entre el 15 y el 30 de septiembre. ¿Cuántas ambulancias tiene previsto que lleguen al país? En total van a llegar 186 ambulancias nuevas, de las cuales una buena parte son ambulancias 4x4 para las zonas rurales. El resto son ambulancias 4x2 para las zonas urbanas. de soporte vital avanzado. En total vamos a tener 158 ambulancias nuevas, digamos 158 ambulancias compramos con los recursos asignados, pero logramos un ahorro, un ahorro de 4.5 millones y con eso pudimos comprar 28 ambulancias más, para el total de 186 ambulancias.